...de forma consecutiva, porque fueron 19. Primer lanzamiento, cuidado Murphy, con un trueno profundo, callejón izquierdo central, ¡vuela la bola! ¡Esa pelota se va y se fue! Temprano, como el comentario estaba exactamente haciendo referencia en la primera entrada, el primer bateador en aquella ocasión del juego, hoy el número 3, ¡Murphy! 0 y 1, se prepara, viene con el envío, la rápida, allá va el batazo, va buscando el callejón, izquierdo y central, recorta rápido Salazar, va a ver jugada en intermedia, viene el tiro, pierde la bola en el segundo y está llegando quieto, y trae carrera. Con dos debutantes en el 2023, los dos naranjeros que ustedes ya conocen, López y Salazar, una bola, un strike, cuadro juega para el doble play, batazo fuerte, el segundo se tira, ¡no puede! Se va de hit y viene la carrera, tampoco se detiene Leiva, arranca hasta la antesala, produce Lloyd, pitcher golpeado con muchos hombrones, Carrillo en el contacto, va entre dos la bola, jugada para Murphy, le va a llegar y le van a salir, arranca Flores, el tiro llega tarde de un bote, safe and home, safe and home, produce el hombre X de la frontera con los poderes mutantes del receptor ofensivo. Un y dos, partida, batazo, freno al jardín de la izquierda, la pelota va contra la barda, allá no se detiene Tolentino, lo van a mandar a Kohn, va a ver jugada, Tomas Amar, el tiro al plato y está llegando quieto. Esta definición, ganando los Mayos, tres carreras, ocho hits, un error, Mexicali dos carreras, tres hits y dos errores. ¡A la mano! ¡Oh no! La perdió el catcher Chicoate. Un romperú es altísimo, una torre delante del recente. Allá viene Ernesto, rola por el medio, aparece Gutiérrez de cabeza, pero no le va a llegar. El imparable rumbo al jardín central que va a traer carrera. Lo de Mendoza, lo va a hacer por bola a cambio de tres ponchos. Ya el primer lanzamiento, línea, la pelota va de aquí, rumbo al jardín central, lo van a mandar a home, va a ver jugada en la antesala, es out en tercera. Pero dice que la carrera cuenta. Era consecutiva y serán cuatro. En el dos y nada, jaló la bola por primera, la tiene Hardy, va a jugar solo para terminar la noche. Out sin asistencia, se acabó el juego. Ganaron los mayos, cinco carreras a dos, la pizarra final para de esta forma sacudirse la mala racha. Ha terminado ese camino difícil de Navajoa después de haber sufrido seis derrotas. La serie se queda en la frontera, juego de pelota, ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!